El Consejo Estadounidense por la Paz mostrará al pueblo de la Nación del Norte la verdad sobre las consecuencias que ocasionó el ataque al sistema eléctrico generado por el gobierno de Donald Trump. La comisión conformada por 13 integrantes se encuentran de visita en nuestro país, donde pudieron evidenciar el malestar de los venezolanos ante el sabotaje del servicio eléctrico ocurrido hace una semana. En este sentido manifestaron que servirán de plataforma para denunciar los falsos positivos en contra de Venezuela. Vamos a regresar con la firme determinación de representar las voces del pueblo venezolano y poner fin a las mentiras y a las distorsiones que se están produciendo actualmente en Estados Unidos. Tenemos muchísimas pruebas, muchísima documentación, muchísimas informaciones y ahí tenemos distintos elementos acerca de la sociedad venezolana, incluyendo de información proveniente de funcionarios del gobierno, de las comunidades y hoy tendremos en mente reunirnos con otros miembros de la comunidad. Explicaron que durante su estadía visitaron distintas comunidades caraqueñas para constatar la respuesta de los venezolanos ante esta nueva agresión que pretendía intensificar la escalada de zozobra contra la población. Señalaron además que esta embestida viola los derechos humanos de los ciudadanos y forma parte de un plan orquestado contra el modelo socialista. Pudimos reunirnos y hablar con la ciudadanía que sigue firme desafiando los esfuerzos que se hacen para socavar el proceso venezolano. Es por ello que es muy importante que le digamos hoy al pueblo estadounidense que no pueden dejarse manipular por sus representantes que tratan de describir lo que pasa aquí en términos puramente humanitarios. Resaltaron la movilización del mundo en solidaridad con Venezuela y exhortaron a los soldados activos a rechazar cualquier acción ilegal contra la nación. El pueblo de Venezuela tiene que saber, tiene que escuchar y tiene que ver que el pueblo del mundo está organizándose contra una posible guerra a Venezuela. En los Estados Unidos, en febrero 23, más de 70 ciudades hubo acción en solidaridad con Venezuela. El día 23 de febrero hubo acciones en la calle en más de 70 ciudades de los Estados Unidos en solidaridad con Venezuela. Como esa guerra, esa posible guerra sería contra la ley internacional, mi organización Veteranos por la Paz está llamando a los soldados norteamericanos, los militares norteamericanos, alzarse contra cualquier orden militar de atacar a Venezuela como una orden militar ilegal. Informaron que el próximo 30 de marzo el pueblo de Estados Unidos se concentrará frente a la Casa Blanca ubicada en Washington, en solidaridad con Venezuela. En Mi Ángel, la noticia.